¡Suscríbete al canal! ¡Hombre! Un boss Un puto cangrejo, hace poco que no guardo Un boss, gente Lo peor que podía pasar No sé si quitarla o ponerla acá El boss detrás del boss Detrás del boss, porque en realidad Si hubiera hecho esto como toca Hubiera sido instantáneo Pero como no... Como me tiré a tres horas dando vuelta Vale Otro boss, ¿podré matarlo? Y es un puto cangrejo A los cangrejos tengo una maza A los cangrejos de la vida real Pues te los comen con maza, yo que sé No tomo marisco, así que No tengo recursos No tengo objetos, no tengo nada Si no lo mato tal como voy Y va jodido de vida Es literalmente un puto cangrejo Si no lo mato con lo que tengo Que es nada Estoy jodido Para empezar vamos a tirarle un Analyze Y a ver cuánta vida tiene 58% Espera, ¿qué le tiran? Eso no es Analyze ¿O sí? Da igual, me voy a tirar a... No, necesito el PM No puedo malgastar el PM Porque no tengo nada para acuerderme el PM Vamos a ver si eso era Analyze 422 de vida 108 Eh, no voy a poder derrotarlo No tengo objetos de curación No tengo nada para curarlo Su punta de bell deberían ser O las patas O los ojos O... La boca Vamos a ver la boca Falla todo Falla todo Aqua Bubble Necesito afinidad de agua Y resistencia al agua Necesito resistencia al agua Vale Esto es defensa de agua Desde la boca tira el agua No sé qué O sea, que tengo que estar fuera del rango de su boca Y voy a gastar todo el PM No tengo curaciones por objeto Así que en cuanto gaste el PM estoy muerto Me quedan ahora mismo para 4 curaciones Y voy a estar todo el rato con el riesgo subido Porque tengo que meter combos largos Le tengo que dar la pinza Bueno... Y voy a estar todo el rato con el rato No veo bien el arma Le habría quitado... ¿Cuánto? 60 vidas o así Tengo que hacer combos más largos Puedo matarlo a la primera Si me aguanta el PM Necesito checar qué objetos tengo Me queda algo Tengo tres raíces vela para bajar el riesgo Si está bien No tengo nada para curar, ¿verdad? Tengo una raíz cura de 50 Y una de 150 Es algo Es algo Necesito cambiar la cámara Puedo matarlo a la primera con los recursos que tengo Con los recursos que tengo puedo hacerlo Si dejo de recibir daño de gratis 76 al cuerpo Fuck Puedo hacerlo Puedo hacerlo Te voy a pegarle al cuerpo Le quedan 351 de vida Le he quitado 70 Se puede hacer, se puede hacer Necesito acertar Necesito apretar Le fijar Tengo que pagar Tengo mucho Que Oh What 229 Le acabo de meter una paliza Le acabo de meter una paliza Le acabo de meter una paliza Esto se hace Esto lo pasamos a la primera Incluso teniendo poquísimos recursos Le acabo de meter una paliza 120 Riesgo en 100 Me puede matar de one stop prácticamente Voy a utilizar todos mis objetos De bajar riesgo No No los voy a usar Me quedan solo 9 pm Tengo para una curación Y cuando me vuelva otro pm para otra Aquí voy a fechar todo el rato No tiene sentido pegarle ahí Me ha ido al ras Esto es nuevo Esto es nuevo 128 Por 2 O .28 1 128 1 Tengo 10 dpm Lo mato Lo mato Lo mato Tengo que matarlo Salen el cuerpo Salen el cuerpo Estoy muerto Estoy muerto creo Ahora Ahora te leo Ahora te leo Ahora te leo que estoy en medio de un boss 69 me ha dejado Ahora te leo que estoy en medio de un boss Y esta es mi última cura Me quedan un par de objetos Pero uno de ellos es bastante malo Vale de hecho me tengo que tirar el objeto El malo Puedo hacerlo Pero voy muy ajustado Raíz cura Y me dejo el Queudurónico Para el final Tengo que matarlo con este combo No matarlo con esta Fuck He fallado Muy rápido Fuck Me va a atacar Estoy muerto Casi Mi último objeto de cura Ya no tengo ni PM Ni Ni objetos Si con esto No lo mato Estoy muerto Voy a checar Cuanta vida tiene Aunque pierda algo de tiempo Cuanto le queda Cuanto le queda Cuanto le queda Cuatro de vida le quedan Le queda un golpe Le queda un golpe No hubiera gastado No hubiera gastado la raíz Si hubiera sabido Que le quedaba un golpe No hubiera gastado la raíz Que es mi último objeto de cura Me lo hubiera guardado Le queda un PS Le queda un PS Literalmente Mátalo Le queda un PS Mátalo Ya está Muerto Lo matamos a la primera Let's go Lo malo es que he gastado Todo lo que me quedaba Si hubiera sabido Que le quedan Cuatro de vida No hubiera gastado la raíz Pero bueno Me he encontrado Un boss aquí Que es en plan De puro gratis Oh Espérate No es un boss Detrás de un boss No, no lo es Felicidades Vamos a ver esto ¿Cuántos puntacos? Un millón y pico de puntos Mapa completado El 24% Tenemos un 2% más Rango risk break A temerario Y al bonus ¿Cuánto? Cuatro de vida Eh, no está mal Está bien Vas a matar Todos los bosses Así al extremo Yo que sé Si es que no me dropean nada Gasté un montón de objetos Con el bicho ese mierda Y ahora estoy súper jodido Los voy a tener que matar Todos a la primera Y a cien de riesgo En plan Cien de riesgo Me sudo la polla Cien de riesgo A todo el mundo Muerte ahí Vuelve a curas 3 Gracias El exil de reinas Que me viene de puta madre Y conjuro sylph Que es un conjuro Que contiene la magia Luftfusion Ah, temporalmente subo a final De aire en arma ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!